La fantasía de volar ha fascinado a todas las culturas desde tiempos inmemoriales. Del mito de Ícaro a los hermanos Wright, el deseo por surcar los cielos sigue despertando pasiones, tanto en el público como en los pilotos profesionales. Pero no todas las piruetas asombrosas se realizan en las alturas. Algunas encuentran su punto crítico a pocos metros sobre el suelo. Este es el caso de los vuelos rasantes o low pass. Una de las maniobras más peligrosas en el mundo de la aviación. En este video de aviación militar, te sorprenderemos con los vuelos rasantes más arriesgados e impresionantes del mundo, incluyendo algunos efectuados en Argentina. Quédate con nosotros, ya que en los próximos minutos conoceremos a los pilotos que corren un riesgo mortal para bordear la delgada línea entre el cielo y la tierra. Pero antes de continuar con el video, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado nuestra propia web militar. Allí podrás encontrar todo acerca de los diferentes artículos militares usados por las más prestigiosas fuerzas especiales del mundo, como cuchillos tácticos, mochilas de supervivencia, relojes militares y muchos otros que cualquier civil puede comprar. Si eres un verdadero fanático del mundo militar, no te puedes quedar afuera. Sigue el enlace de la descripción o del primer comentario para acompañarnos. Te esperamos en militarmente.net. Ahora sí, acomódate en tu cabina, abróchate el cinturón y prepárate para volar. Curiosamente, esta técnica tiene una larga tradición y popularidad dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Los pilotos de dicha institución se jactan de ser verdaderos expertos en la materia, ya que desde hace años su audacia ha maravillado al mundo entero. Tomemos como ejemplo este impresionante vuelo low pass realizado por un Pampa IA-63. Esos segundos en que la maquinaria se encuentra suspendida para luego ascender nuevamente a toda velocidad son una experiencia que los pilotos no pueden resistir. Lo mismo ocurrió en esta demostración militar con otro IA-63 argentino como protagonista. Pero Argentina no es el único país donde podemos ver naves de varias toneladas descender a pocos metros del suelo para luego volver a elevarse. Esta tradición se extiende a lo largo del planeta, donde sea que haya pilotos lo suficientemente osados para perpetuarla. Si bien los cazas suelen demostrar su capacidad a grandes alturas, los pilotos más temerarios pueden llevar al límite sus aeronaves. Este es el caso de los pilotos libios que operan los míticos Mikoyan Gurevich MiG-23, un caza polivalente de origen soviético apto para misiones de todo tipo. Se trata de un avión altamente capaz, pero el vuelo a pocos metros del suelo no estaba en los planes de la empresa Mikoyan Gurevich cuando comenzó la producción de este modelo a finales de los 60. Acomódate en tu asiento para este impactante vuelo low pass efectuado por pilotos de la Fuerza Aérea de Libia. La velocidad y la proximidad son impresionantes, tanto así que uno de los espectadores debe arrojarse al suelo para evitar ser arrollado. Si bien el MiG-23 atraviesa la pista como una saeta, cabe recordar que eso es tan solo una fracción de la velocidad total de la nave, la cual alcanza los 2.800 kilómetros por hora a gran altitud. Dentro de lo que conocemos como vuelo rasante, podemos encontrar los vuelos adaptados al perfil del terreno o Knapp of the Earth Flagging, según su nombre en inglés. Esta técnica es empleada usualmente para evitar la detección del enemigo o para realizar ataques en un ambiente de gran amenaza. En estas maniobras se combina el espíritu temerario del vuelo rasante con un aprovechamiento estratégico de las características geográficas del área recorrida, ya sean valles, montañas o pliegues en el terreno que dificultan la detección de las naves. Para poder llevar a cabo esas operaciones es necesario un arduo entrenamiento. Es el caso de estos pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que entrenan con sus cazas F-15C en las montañas de Gales. Se trata del escuadrón de combate 493 apodado Grim Reaper, el cual se encuentra estacionado en la base aérea Lakenheath, perteneciente a la Royal Air Force y ubicada en Suffolk, al este de Inglaterra. Es un entrenamiento coordinado que tiene una dificultad crucial, la irregular superficie del terreno. Cada acercamiento de los poderosos F-15C puede resultar mortal si los pilotos no calculan con precisión la velocidad y las dimensiones de su aeronave al descender. Alcanza con escuchar el poderoso rugido de los motores Pratt & Whitney F-100 para imaginar lo que sintieron los espectadores y fotógrafos al registrar estas espectaculares maniobras. A lo largo de la historia, la Unión Soviética fue uno de los países más destacados en cuanto a desarrollo aéreo. Si bien Rusia inicialmente tuvo complicaciones para continuar con el ilustre legado militar, la potencia euroasiática cuenta con algunas de las mejores naves y pilotos del planeta. Uno de ellos es Anatoliko Buchur, el piloto de prueba más condecorado y experimentado de la Federación Rusa. A continuación, veremos algunos de los vuelos rasantes más espectaculares realizados por el legendario piloto ruso. Esto nos permitirá ver dos naves de producción soviética realizando esta peligrosa maniobra. En este primer registro podemos ver un Suhoi Su-30 realizando un espectacular y prolongado vuelo low pass. La experiencia de Anatoli es evidente en la estabilidad, velocidad y precisión con que la nave atraviesa la pista. El siguiente vuelo rasante fue efectuado con un Su-33, un caza destinado al uso aeronaval y capaz de operar en todo tipo de climas. La cámara apostada en la pista de aterrizaje nos permite ver desde un lugar privilegiado cómo la nave cruza al ras del suelo para luego elevarse vertiginosamente. Pero los vuelos rasantes no son una exclusividad de las naves de combate. Los vuelos comerciales o de transporte logístico también pueden ser empleados para este tipo de movimientos. Hace un año, la aerolínea húngara Wyss celebró sus relaciones con la Fuerza Aérea de Hungría realizando un vuelo rasante acompañado por fighters del ejército. Si bien la maniobra es la misma, las consideraciones que debe tener cada piloto varían enormemente dependiendo de las dimensiones y la velocidad de la nave. En este registro podemos ver el trabajo de los pilotos de la nave comercial, mientras se preparan para descender casi hasta el punto de aterrizaje, para luego ascender junto con sus compañeros de exhibición. Para concluir este recorrido por los vuelos rasantes más impresionantes del mundo, regresamos al inicio del video. Como señalamos, la Fuerza Aérea Argentina tiene una larga tradición de pilotos osados que toman esta maniobra como un auténtico desafío. Pese a que los Dassault Mirage fueron retirados de servicio en 2015, su historia en el ejército argentino es imborrable. Estos registros de vuelos rasantes efectuados por la desaparecida décima brigada aérea en la ciudad de Río Gallegos son prueba de la capacidad de las naves y de los hombres que las tripulaban. Basta con ver la velocidad de vuelo y la precisión con que las máquinas atraviesan la pista de aterrizaje apenas unos metros sobre el suelo. El Mirage 3 es un interceptor supersónico que puede alcanzar velocidades de hasta 2.350 kilómetros por hora a una altitud de 12.000 metros. Ver esas naves tan cerca de la Tierra resulta impactante. Si bien la idea de volar y suspenderse por los aires ha fascinado a cientos de generaciones a través de la historia, hay algo realmente único en observar a los pilotos caminar sobre la fina línea entre el cielo y la Tierra, al menos por unos segundos. Llegando al final del video, queremos conocer tu respuesta. ¿Crees que este tipo de vuelos siguen siendo útiles en situaciones de combate o son solo una demostración de las capacidades de los pilotos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.